Bueno, estamos ya en la segunda vuelta, en algunos casos, en algunas contiendas, como es la de León, una nueva entrevista con el doctor José Ángel Córdoba Villalobos. Y después de... Bienvenido y muchas gracias. Gracias, Arnoldo. Encantado. Lo vemos muy activo y con agendas muy apretadas. Y muy contento, además. Este huevo que nos deja, se lo agradecemos mucho. Ya recorrió León, ya le dio... Digo, no ha estado en todas partes, pero sí en muchas colonias. ¿Cuál es la percepción hoy, doctor? ¿Cómo encuentra esta ciudad en la que ha vivido? Pero yo sé que es muy distinto conocerla desde el punto de vista de ir a buscar la confianza de la gente. Sí, sí, por supuesto. Ha sido una gran experiencia. Estoy muy, muy contento de esta oportunidad que me han dado los leoneses de abrirme sus puertas, de mostrarme sus casas, de contarme sus penas, de platicarme lo que sienten, como en el consultorio, ¿verdad? Pero aquí con los ciudadanos... Ya lo regañaron por andar dando recetas en la calle. Bueno, es una cuestión realmente de sensibilidad social, ¿no? Cuando una persona te dice, ya tengo esto, ¿qué hago? Pues mire, tomes esto, pero tiene que ir con su médico. Hasta en las fiestas pasa, ¿no? En todos lados, en todos lados. La verdad es que además a mí me fascina mi profesión, ¿no? Sí, ha sido muy enriquecedor, Arnoldo. La verdad es que hemos podido ver con mucha tristeza la pobreza que existe todavía en algunas zonas de León. Esa pobreza extrema que llega al 4.2% de los leoneses y el 37.8% que está en pobreza, de algún tipo de pobreza, ¿no? Creo que ese es un tema de rezago, de rezago social y una deuda que tenemos con los leoneses para ir generando más acciones para buscar el bienestar de ellos. Nos preocupa mucho lo de la inseguridad. Ha sido un... ¿Están muy conectados con lo primero que dijo usted? Están conectados, pero también hay otros factores que se han agregado. Uno, yo creo que la educación en valores, que se ha ido perdiendo. Otro, las oportunidades para los jóvenes, que en algunos casos no existen y hay que proporcionarlos. Otro, la cultura de la legalidad. Nos tocó ver el otro día en una de las colonias de León, como estaba un joven corriendo y con dos policías atrás, de la misma colonia. Había robado a algunos vecinos que estaban ahí cercanos. Entonces, ¿dónde está la solidaridad? ¿Dónde está la subsidiariedad? ¿Dónde está el trabajo en favor de los demás? Y otras situaciones también delicadas, como es la ausencia de satisfactores esenciales, que en algunos sitios existen, sobre todo en las comunidades rurales. León, como tú sabes, es la única de las cinco ciudades más grandes de México que sigue teniendo comunidad rural y que, bueno, hay más de 95, 96 comunidades rurales y vemos las necesidades que ahí tienen. Las necesidades por el problema que tienen los campesinos para sembrar la tierra, por el costo de la semilla, por el costo de la luz, por el costo del agua, por el costo de los fertilizantes y después el problema de la comercialización de sus productos. Y las necesidades también básicas, ¿no? Algunos están en tierras irregulares y entonces no tienen agua. O sea, a lo mejor lo que hacen es comprar pipas. A lo mejor pueden tener luz, pero prestada, porque no es de ellos y todavía con techos de asbesto, con láminas, etc. Y por otro lado también la situación del comercio en algunos lugares. Hemos estado, por ejemplo, en Zona Piel, en donde nos decían, antes venían 1,400, 1,500 charters los fines de semana y ahora vienen 150, no llega a 200. Entonces, parte porque ya no llegan hasta allá, pero parte también por el fenómeno de la inseguridad. Bueno, sigue siendo más barato que otros lugares de la ciudad. Sí, pero bueno, ahora como en los outlets ya se estacionan muchos, yo entiendo que a lo mejor ahí muchos están llegando. Y bueno, que bueno, finalmente es un comercio para todos, ¿no? Entonces, sí ha sido una gran, gran experiencia. Estamos muy contentos. Ahora, déjenme preguntarle. De repente vemos que el debate se centra en que si la ciudad tiene problemas y había una administración priista, pues que habría que responsabilizarlo. Pero esto que usted menciona... No es de ahora. ...proviene de un asunto muy amplio, ¿no? Claro. La pobreza, la agudización de la pobreza, la falta de oportunidades, pues tiene un arco amplio de tiempos. ¿Qué hacer para cambiar esa tendencia? Y sobre todo, en medio de esta polarización, donde bueno, vimos que si el PAN gobierna el Estado y el municipio lo gobierna el PRI, se dan tensiones, que no se está jalando en la misma medida, que parece que estamos en campaña todo el tiempo, ¿no? Claro, claro. ¿Cómo ve esa perspectiva? Bueno, yo considero que aquí, ya una vez que se gana una elección, una vez que se empieza a ejercer un gobierno, hay que despojarse de cualquier color. Hay que ver por los ciudadanos, y los ciudadanos, bueno, requieren atención independientemente y no dedicarles más atención a los que votaron por mí o en contra de los que no votaron por mí. La verdad es que en este sentido, yo creo que ya una vez pasada la elección, hay que olvidarse de toda la situación electoral y hay que trabajar en coordinación los tres órdenes de gobierno. El orden municipal, pues es el más desprotegido, tú lo sabes, 4.200 millones en total del presupuesto, 85% comprometido. Pues si no haces una gran cantidad de gestión, es administrar la pobreza. Y es no avanzar en muchas necesidades prioritarias que tiene la ciudad. Trabajar con la sociedad. Trabajar con la sociedad es un tema fundamental. Es fundamental. Creo que la sociedad tiene que volver a organizarse más, que tengamos comités de colonos en todas las colonias, que esos comités también apoyen, no nada más a la seguridad, sino al cuidado, por ejemplo, de las áreas verdes. Hay muchos sitios en donde tienen sus espacios de donación y nos piden áreas verdes. Y bueno, les hemos dicho, organícense, se las hacemos, pero ustedes las van a cuidar. ¿Verdad? Porque si no, pues esto no dura, ¿no? Es necesario, pues, la participación ciudadana y entender, pues, en esa cultura de la legalidad, pues, que el robar no está bien. Y lo que te decía hace un momento de la colonia donde vimos esta situación, de que uno de los vecinos cercanos fue a robar a otro vecino. Entonces, ya la lucha no es contra los que pueden venir de afuera, sino los mismos que viven allá adentro. Dice un candidato, el problema no es la delincuencia organizada, sino la desorganizada, que es la que está afectando más a la gente, ¿no? No, y la organizada... Yo le decía algo de la participación porque a veces pareciera ser, y esta ciudad no estoy muy acostumbrados a eso, que cuando se piensa en sociedad se piensa en organismos empresariales, se piensa en cámaras. Pero hay por debajo y por encima, y a los lados de eso, una gran sociedad en León, ¿no? Sí, sí, sí. Claro, parte de los organismos, las estructuras organizadas de la sociedad civil, como pueden ser las cámaras o pueden ser las asociaciones, en fin, pues, es la propia sociedad. Si tenemos 1.186 colonias en León, pues, deberíamos de tener 1.186 grupos en cada colonia que protejan a la colonia y no las 990 y un pandillas, ¿verdad? Que no, generalmente no se dedican a proteger a la colonia. Entonces, hay mucho trabajo por hacer, pero sí necesitamos hacerlo con la participación ciudadana, si no, va a ser prácticamente imposible resolver tanto problema. Déjame hacerle una pregunta complicada. Sí. Personal. Claro. Usted no ha querido decir si va a gobernar los tres años o si va a buscar la gubernatura después. Sí. Pero para plantear un pacto de lealtad a una comunidad como León, además una comunidad madura en medio del esquema del país, yo creo que sí hay que hablarle con la verdad. Claro. ¿Usted le podría pedir un esfuerzo a la ciudad y luego de repente decir que va a pedir licencia para irse a buscar otro cargo? Digo, sería sano y decente que lo supieran desde ahora, ¿no? Bueno, mira, mi visión es trabajar los tres años y a lo mejor porque ayer me preguntaban que ahora que ya se puede hacer la reelección, pues buscarla los seis años si es que la apreciación popular es positiva hacia mi labor, hacia mi función. Si no, al cabo de tres años, pues mira, me regreso a mi consultorio y me dedico a lo mío. Entonces, antes de pensar en otro puesto, lo que sigue, creo que hay que organizar muy bien la mente en este proyecto que estamos trabajando para tres años con algunos aspectos de visión de seis. Creo que, por ejemplo, el aspecto de seguridad no puede ser nada más para tres años. Hay que fincar para seis años y dejar ya una estructura si es que no seguimos aquí. Otras posibilidades, pues mira, la verdad es que no lo he considerado esto. Esto se diría un poco de cuando no quiso aceptar los planteamientos del Observatorio Ciudadano. No, por cierto, aquí estuvieron ahorita. Recuerda que no era el compromiso. Bueno, pero te digo, la verdad es que no es eso, básicamente. Ahí fue otras exigencias que estaban por encima de la ley. La declaración patrimonial, la declaración de impuestos, la declaración ya la hice en el mes de abril, como la hacemos todos los ciudadanos, la declaración de que no hay conflicto de intereses, pues se la firmo a la hora que quieran y no tengo ningún problema. Yo no soy empresario, no tengo empresas, yo trabajo como médico y vamos en mi consultorio, me gano la vida con lo que hago día a día. La declaración patrimonial yo la voy a presentar y por supuesto que me parece muy congruente, pero también no me parece que sea lógico presentarla cuando tú no manejas recursos públicos. En el momento que yo toque un peso público, en ese momento aquí está, señores, y no tendré ningún empacho para que sea público. Pero si ahorita no estoy manejando recursos públicos, porque insisto, incluso lo que hemos recibido para la campaña como recursos públicos ha sido muy poco y esto se han dedicado finalmente para la campaña. Los topes de campaña son muy estrictos. ¿Lo apoyan tres partidos políticos y los tres tienen financiamiento público? ¿No ha llegado mucho dinero? No, directamente para tu servidor. No, han llegado en especie. ¿Cómo se está pagando la campaña? Que si camisetas, que si gorras, muchos apoyos de gente en especie. Los espectaculares. Es lo que hemos hecho, ¿no? Entonces, de esa manera y de hecho los espectaculares que tenemos nos hemos hecho muy limitados, nos han ofrecido más, pero no hemos querido precisamente cuidando de esos topes de campaña porque no es nada más que te digan te lo presto sin costo, sino también hay que hacer las lonas, hay que hacer otras cosas. ¿Los topes de campaña son irreales? ¿Siente que los están respetando? ¿Usted los está respetando? Cuando ve a sus adversarios Nosotros estamos haciendo todo lo posible por respetarnos. Algunos de los adversarios no lo están respetando porque cuando ves la diferencia... ¿Cómo se van a poner eso sobre la mesa y no estar jugando la simulación? Bueno, lo que se puede hacer es estar revisando la realidad. Y esto se lo pudo porque usted dirigió el órgano electoral también. Sí, revisando. Bueno, y se tiene que dar además un informe al organismo electoral y el organismo electoral tiene la posibilidad de fiscalizar y de estar contando cuántos hay, cuántas bardas, cuántos espectaculares, cuántos anuncios en los paraveros que por cierto ya nos hicieron bajarlos sin una dictamen final. Fue una acción nada más precautoria. Pero en fin, respetando a la autoridad lo retiramos. Hemos llevado realmente una campaña austera. Muchas de las reuniones que tenemos se dan verdaderamente de una manera muy simple. La respuesta de la gente ¿cómo la siente? ¿Usted convive mucho con muchos sectores? Muy, muy buena. Me ha fascinado, ha sido muy enriquecedora. ¿Ya no le reclaman las fallas de la administración de Valdar Botellio? No, eso sí. Eso es sistemático. Eso es sistemático. Pero distinguen que ustedes no es lo mismo. Claro. No nos vaya a hacer lo mismo que nos hicieron. Entonces digo no, es que no somos iguales. Obsérvenme, somos iguales, pues no somos iguales. Desde físicamente no somos iguales. Y además, bueno, tenemos trayectorias diferentes. Eso es lo que yo he dado como argumento. Y en general las personas sí creo que sienten confianza ante el discurso, ante la cercanía, porque hemos tallado y nos hemos acabado muchas sueldas y hemos sudado mucho y nos hemos llenado de tierra, mojado también. Hemos andado en muchísimas comunidades, en muchísimos tianguis. Estamos teniendo siete u ocho reuniones diarias. Y así, sábado y domingo. Y asistimos a todos los lugares en donde nos invitan. Entonces, esto nos ha permitido en este espacio que es tan corto, pero que, pues que sí es un poco pesado de repente, la oportunidad de conocer a la mayor cantidad de personas que hemos buscado. Hay dos grandes mitos en la campaña. Son rumores. Usted tómelos como quiera. Si me quiere contestar, contéstame y si no, no me conteste. Uno de ellos es que hay un peligro de que algunos periodistas lo traicionan, que pacten con el PAN, que busquen impunidad porque la próxima administración puede investigarlo si es que gana Héctor López Antillana o que conviene que ganen algunos que han sido diputados y otros no y que en todo caso se lo sacrificarían a usted. Está ahí, se publican algunas cosas políticas, yo mismo lo he publicado, yo platico con los políticos, unos lo creen, otros no lo creen. ¿Usted qué piensa de eso? Mira, prefiero no pensar. Sí creo que se puede dar, pero prefiero no pensar. Prefiero pensar positivamente. ¿Se puede blindar? No, no, yo creo que no. Sí me parece que los argumentos no están tan sólidos, ¿no? Un voto diferenciado en algunos lugares, pues no creo, o sea, la verdad, pero en fin, yo estoy haciendo mi trabajo. Yo voy a todos los distritos, trato de buscar a todas las personas, he hecho campaña con todos los candidatos que forman parte de la alianza, por supuesto, igual con María Esther de Nueva Alianza en el Distrito Tercero, como los que representan al verde, los que representan o son del verde, aunque representan a los dos o a los tres partidos, porque sabes que en la federal nada más la alianza es PRI-verde y en la municipal o en la local más bien dicho es PRI-verde Nueva Alianza y en la municipal también es PRI-verde Nueva Alianza. Entonces, he hecho visitas con todos, he sido lo más apoyador que he podido, lo más compartido con ellos para que no se sienta ninguna diferencia, les he dado su lugar, los he promocionado, en fin, hemos hecho campaña juntos. ¿Siente reciprocidad? Sí, siento reciprocidad de los candidatos, sin duda, de todos. Pero el otro gran mito circula en las filas panistas, dicen que a usted le va a llegar un montón de dinero para el día de... Ay Dios. Y que va a tener mucha lana para comprar votos, que Enrique Peñaneto lo va a apoyar con eso. Mira, que yo sepa, o sea, la verdad es que sí hay algunas acciones que hace el PRI en global y a veces ni cuenta nos hagas, o sea, que está trabajando no por Ángel Córdoba específicamente o no por Vero García Barrios o por Martín Ortiz, sino por todos los candidatos. Hay, de repente vienen muchos delegados que vienen del PRI nacional y pues a veces los veo de pasada, pero ni siquiera nos sentamos a platicar ni mucho menos. Con algunos otros que sí están en la parte de cuidado, de la fiscalización, de los topes de campaña, sí platicamos, ¿por qué no decirlo? Pero lo demás... Antes de pasar ya a otros temas, quiero que me hable de lo que pasa en la casa de enfrente. ¿A usted le gustaría ganar a como de lugar o le gustaría ganar con un voto bien respaldado de los leoneses? Sé que es una pregunta medio boba porque la respuesta se ve muy obvia, pero... Mira, yo lo único que espero es que no nos vayan a tratar de robar la elección o hagan acciones ilegales para tratar de ganar la elección. Yo, si no obtengo la mayoría en una elección limpia, lo reconoceré finalmente. ¿Va a su nombre de promedio? ¿Perdón? ¿Va a su nombre de promedio? Claro, me regreso a lo mío, no hay problema. Pero sí, lo que no he aceptado ni aceptaré nunca son aquellas acciones, aquellas maniobras sucias de compra de votos, de acarreo, en fin, de muchas cosas que yo no estoy promoviendo. En ese sentido, ya se ha descubierto que por lo menos un caso de un programa social del gobierno del Estado estaba siendo promovido, lo presentó el diario AM, creo que con elementos muy creíbles, para apoyar al PAN, para apoyar a candidatos del PAN. ¿Qué va a pasar con esto, doctor? Pues mira, yo creo que eso, como todos los delitos, ameritan una denuncia, una denuncia ante el organismo correspondiente que en este caso es la FEPADE, y bueno, todos los elementos se están reuniendo para que en un momento dado, no sé si va a ser a nivel estatal o federal, se presente esta denuncia. Creo que es muy evidente, incluso el mismo Secretario de Desarrollo Social ha aceptado que se hizo, que sucedió esta situación, pero la culpabilidad se le dio. se le dio a un funcionario, lo cual deja claro que algo ocurrió, ¿no? Que algo pasó. Sí, 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 vamos, hay una aceptación ya de que esto sucedió, lo que sí, bueno, es evidente que no es así, es que ese funcionario se haya manejado solo, ¿verdad? cuando fueron tantas acciones que precisamente por la estrategia que establecieron la gente que lo hicieron, pues permitió evidenciarlos, como la operación a través de una oficina, de una diputada, como la firma o los contratos que existían, como los consejos o las pláticas que tenían ya en el sitio o en los lugares en donde iban a operar, en fin, como la promesa del pago que iban a recibir, pues todo aquello está, creo que está evidenciado y son elementos para que la autoridad pueda juzgar si hay o no hay un delito electoral y esa es la autoridad a la que le corresponde. Usted ha dicho que las encuestas que usted manda a hacer se muestran ya con cifras mejores o más optimistas. Sí. ¿Espera que la gente vaya a votar? Cualquier encuesta puede verse totalmente rebasada por un abstencionismo alto. Claro. ¿Cómo está viendo las cosas en eso? Mira, primero, en las encuestas sí, ya emparejamos e incluso diría estamos ya un poquito por arriba. La tendencia ha sido ascendente. ¿No lo engañan a sus encuestas? No, 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 porque son varias. ¿Las cuestiones? En favor de nosotros. Entonces, son varias y tengo confianza de que esa sea la realidad porque además la diferencia que existió en un principio de 17 puntos que además los de enfrente ahora la siguen repasando otra vez la misma encuesta el día de hoy la vuelven a sacar cuando fue una encuesta de la encuestadora de la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado. Entonces, la vuelven otra vez a refritear. Desarrollo Económico. Ah, no, Desarrollo Social, Desarrollo Económico. Desarrollo Económico del Estado. La vuelven a refritear hoy. Pues bueno, ya, es creíble, ¿no? Si fuera una encuesta nueva pues habría que pensarlo, pero hay muchas otras encuestas más que se han levantado y que estamos, como te digo, estuvimos alcanzando y ya estamos por arriba porque la tendencia ha sido francamente ascendente. Entonces, el reto ahora pues primero es continuar con esa tendencia al ascenso. Todavía nos faltan 13 días de campaña y por otro lado es lograr esa motivación para que haya una votación excepcional. Excepcional a lo esperable, no me refiero a que vayamos a esperar cifras de 60 a 70. ¿En la elección intermedio 50% sería notable? 50% sería notable y vamos, yo creo que es por lo menos la meta que debemos de buscar. Si rebasa un poquito, qué mejor, pero ojalá y no vaya a estar en los 40, en los 40 bajos o abajo de los 40 así sería lamentable porque además la legitimidad de quien gana pues se puede poner ante la de juicio por la proporción de ciudadanos que están dando el apoyo, el voto o la confianza a la persona que gana. En un ratito más va usted al debate, razón de más para agradecerle que esté aquí con nosotros porque otros deben estar concentrados estudiando temas. ¿Cuál va a ser su participación en este y en el próximo debate? ¿No guarda sorpresas? No me cuente porque si trae ya se bajó la manga pues aquí no los vamos a echar a perder pero la actitud en general. No, la actitud va a ser de propuesta como siempre la hemos tenido. La actitud va a ser de propuesta y de evidencias básicamente es lo que vamos a hacer. Si lo agreden, si lo cuestionan, si hay provocaciones, dicen que el PRD puede vivir en ese sentido. Pues mira, yo insisto, yo no tengo cola que me pisen. Puede haber alguna mentira que por ahí quieran sacar para ver cómo reacciono. ¿Se enoja usted cuando le llevan la contra? No, no, no. Yo realmente incluso aunque sea un infundio o una calumbia pues voy a permanecer tranquilo. La verdad no los voy a contestar. Bueno, vamos a estar ahí pendientes. Yo no tanto porque voy a ir a ver a Joaquín Sabina. Concidió lamentablemente. Oh, bueno, ya es. Pero ahí van a estar los muchachos. Pero te lo van a grabar. Sí, sí, sí. Ya mañana le echaré uno. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a ti. Encantado, Arnoldo. Suerte en estos días que falten estaremos pendientes. Gracias, sórrones siempre. El doctor José Ángel Córdoba Villalobos ya sabe usted el candidato de la coalición Juntos para Servir que forman el PRI, el Verde y el Panal por el municipio de León. Vamos a continuar después de una pausa.